¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfoca tu Ritmo? Pues una vez más fuimos invitados por Bestias de la Montaña Y aquí estamos en un fraccionamiento que se llama la herradura En un circuito nuevo y se lo vamos a documentar todo Así que quédense que comenzamos Bueno pues iniciamos la ruta del día de hoy Con una pequeña caminata Dice el coach que vamos a caminar tantito para calentar Y vamos a darle al parecer 10 kilómetros Así que pues iniciamos por esta bonita vereda La caminata de calentamiento Y bueno aquí viene la otra parte La otra parte del grupo Y vamos a darle a ver qué tal se pone esta ruta del día de hoy Con las Bestias de la Montaña ¡Vámonos! Listo ya el coach Orlando está dando las indicaciones Está diciendo quiénes van a esperar Quiénes van a continuar Y pues bueno ha estado muy padre el inicio de la caminata Venimos por todo este circuito Y ahorita lo que nos espera Venga Estamos en el primer paraje Ya el coach les está indicando por dónde Me dicen que Nos dicen que es ahí en el paraje donde tenemos que Que entrar Qué increíble lugar Muy bonito Vean este bosque de coníferas Ya viene todo Todo el grupo Integrándose Ahí viene el coach Orlando después de ir por Que ir por los pupilos Y venganos Vamos a hacerle eso Venga venga No caminando No caminando O sea a lo mejor voy así Pero conserven la cadencia Son la dos Son la dos Son la dos Son la uno si quieren Pero no pierdan la cadencia esto O sea ya cuando hice esto ya valió No pierdan la cadencia ¿Vale? Mentalícense ¿Vale? Vamos Ánimo Vamos Paso Charmero Paso Charmero Volvimos a salir a esta Encrucijadita Muy muy padre Miren el camino de hojas Damos vuelta Para meterlo nuevamente al bosque El coach está investigando El camino ¿Qué pasó? Yo creo que va a ser la anterior Ok Vamos a regresar Vamos a regresar A darle por el caminito Miren que bonito está Agarramos un caminito Le voy a ponerle aquí El camino de otoño Muy muy padre Wow Puro ojito seca Y miren Así es el recorrido Muy padre Aquí son los baños Venga Javi Venga El buen Javi Venga Venga Ahí vienen las niñas Ahí vienen las niñas Ahí vienen las niñas Eso es todo Eso es todo Venga eh Venga 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 Max Venga Vamos vamos Subiendo 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 Vámonos coach Vámonos Acabamos de entrar a una zona así medio Medio con Mucha 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 vaina Pero muy padre La chica se la vienen sorteando Guau ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Wilderness Vamos Venga venga Bien Pues ya el atardecer está cayendo Más bien ya cayó Y estamos ya en el regreso Así que pues vámonos a darle en la última etapa Ya nos está cayendo la noche Ya empezaron a prender las linternitas Y ahorita viene lo bueno del regreso Así que Este es el camino Ya de regreso Venga 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 Échale Échale Esa es mi problema las bajadas coach Échale Esa es mi problema las bajadas Y ahora sí que vamos de regreso por la bajada Con todo Ahora sí viene lo chido Y oficialmente creo que estoy viviendo mi primera experiencia trail aquí en Morelos Ahora sí de noche con las lamparitas Ya no veo casi nada pero Vamos a ver Aquí me pegué con esta compañera que trae luz Bueno Espero el video Logre apreciarse un poquito La experiencia De aquí correr ya al atardecer en el bosque Con las lamparitas Venga venga Hay que pasar el tronquito Venga venga Nos agarramos Venga 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 Muy bien muy bien Qué padrísimo se ve esto Pues ya oficialmente ya nos cayó la noche Yo nomás vengo siguiendo las lamparitas Espero no Que no me bautice aquí la herradura Y bueno Qué interesante experiencia Ya tendremos que ir comprando nuestra lamparita Que si va a ser necesaria Me cuentan por aquí Bueno aquí ya El equipo está deliberando Si izquierda o derecha Ya nos cayó la oscuridad Y si va a ser Yo creo que va a ser Va a ser derecha Vámonos con Mac Si no te regresamos No pasa nada Vámonos Y vamos con Mac Vamos Ya utilizando el backtrack Del polar Lo estamos estrenando Y si, si vamos para allá Vamos bien Ahí estamos con las lamparitas Ya salimos aquí A una colonia A una civilización Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Ya al menos se ve Ya estamos a un kilómetro Del punto de partida Según nuestro Nuestro relojito Ahí está perfecto Y pues Vamos a darle Bueno Nos perdimos un poquito Pero aquí ya venimos en la carretera Aquí Javi nos viene guiando El camino Y a ver En qué tiempo llegamos Listo 10.75 km Hemos llegado Ya de noche Pero hemos llegado Nos dimos una pequeña perdidita Le dimos la vuelta al cerro Pero ya estamos Aquí Y a ver Y a ver Y a ver Y a ver Bueno pues este ha sido el circuito de la herradura con un poquito de perdición pero ya estamos de noche y bueno mi nombre es Héctor Bedistán y recuerden antes que nada enfoquen su ritmo nos vemos en la próxima, vamonos